Hola y bienvenidos fans de la vida game, soy el de Villator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, conseguimos la magia poderosa Artema y vamos a hacerlas, la he estado subiendo, vale, tenemos Artema al nivel 8, Fulgor al nivel 8 y Santos al nivel 9, y este hombre simplemente pega, golpes y ya está, vale, voy a hacerla solo para que lo veáis, no, esto es Artema, bastante débil por cierto, es más débil que... Artema es más débil que una magia normal diría yo, no sé, 400, bueno, creo que Fulgor hace más, vaya, lo he pasado rápido, no pasa nada, tendremos tiempo de verla, bueno, este episodio por cierto ya lo había grabado, vale, ya lo tenía hecho completamente, pero resulta el horror de que no se estaba grabando la pantalla, se estaba grabando todo en negro, así pues, me toca repetirlo, no pasa absolutamente nada, bueno, hay un ciclón, vale, salimos de homicidia, hay un ciclón, en fin, y vamos a... bueno, está esta chica aquí, ha sobrevivido, cuando se desató la tormenta y el barco se hundió, no me separéis de vosotros, estaba segura que habéis muerto, os pongo a equivocarse de vez en cuando. La magia demoníaca, el emperador es capaz de controlar hasta los vientos, Puff, Palum, Altair, Agatrea, todas han sido destruidas, una detrás de otra, y ahora el ciclón se dirige a Fin. Tenemos ciclón, no hay duda de que el emperador en persona es quien controló el ciclón, vale, y aquí hay una cosa que hacer, que es preguntar por dragos. Hace tiempo, llamábamos a los dragos haciendo reflejar la luz del colgante en el espejo del castillo. Aquí igual, ahora contamos con la magia de Artema, pero de qué nos sirve, de nada, porque es una mierda. El ciclón que habrá con nosotros, antes de que vamos a usarla, a menos que los que están ahí se aprendan a volar, no veo cómo podemos entrar en el ciclón. Vale, y esto, que lo he averiguado yo solo, pero primero había ido al barco de Cid, que pensaba que era el barco de Cid, se hace fácilmente con el dragón. Entonces hay que ir al espejo, que es aquel espejo que encontramos en el... aquí. Nada altera la perfecta superficie de este espejo. Usamos objeto... Colgante. Este hueco es porque vendí un montón de libros. El espejo absorbe la luz que me da la del colgante. Porque estuve farmeando, pues me daban un montón de libros, y con los libros los vendí, y me dieron un montón de dinero. Con el dinero he comprado todo al 99, por todo, o sea, de todo tengo 99. Menos elixir es. ¿Te aparece el último drago? La imagen de un pequeño drago resplandece en el espejo. Ha nacido el último drago y se dirige rápidamente hacia fin. Lamentablemente no lo llaman Bahamut. Ojalá. Ojalá se llama la Bahamut. Screech. Ya está. Ya está. ¡Oh! Los dragos y los draconarius están juntos de nuevo. Bueno, el último drago y el último draconarius. No os vengáis arriba. Vámonos. Bueno, ahora podemos ir a hablar con Gilda, pero no nos dice nada. Así que vamos directamente a por ese dragón. Así. Vale. ¡Oh! Vamos allá. Bueno, se va directamente al sitio este, entonces el dragón te lleva. Yo pensaba que estaría también por el castillo y tal. Ahora que lo se lo hago mucho más rápido. ¡Oh! Allí está la nave del interior del ciclón que parece un castillo al revés. ¿Vale? Parece un castillo. Pero luego miras la punta y es que es un castillo. O sea, es un castillo por los dos lados. Es una especie de doble prisma invertido. Qué cosa más rara. Bueno, ahí está. Ciclón, planta baja. Bueno, da igual. Lo matamos de una. O de dos. No hay falta que usemos las magias de momento. Pero vale. De momento todo está fuerte. Voy a intentar no acelerar, ¿vale? Como ahora hemos ganado tiempo y tal. No tengo por qué darle a lo de acelerar. Y combate. Vamos bien de pociones. Vamos bien de todo. ¡Oli! Arco de fuego. No hace falta. Nada por aquí. De hecho, el camino más o menos me lo sé. Pero voy a ver si puedo coger algún objeto más. Y así mejor. De gratis. La vara de druida como mete. 900 guiles. No mucha importancia. Pro de demoníaca. Nada, hombre. Fuera. Volvó al amarillo. Sí, entonces al final en este juego no sale bajamut. Destripadora. Toma ya. Esto no lo había cogido la otra vez, ¿eh? A ver. Es un hacharo mejor. Una espada. Cuchillo. Ah, es un cuchillo. Bueno, no tengo nadie que use cuchillos. Así que da igual. Uh, golem de palo. Este tiene un montón de resistencia física. Se mata con magia, pero le podemos pegar. Confiar en matarlo a golpes. La cosa es que tiene eso. Mucha resistencia física. Pero bueno, al momento. Puede valer simplemente pegarle y ya está. Pega mucho además. Vale, no le debe quedar mucho. Oh. Buena esa. Buen hachazo. Aunque pegarle con un hacha un golem. No sé yo. Au. Eso electrocuta. Eh, pues por aquí no antes no había venido, ¿eh? Se de que sea otro camino o algo. Madre mía, el gigas ese. Lo que me ha costado al principio. Sufre. Pa, 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 pa. Hacha venenosa. Toma ya. Ah, solo está esto. Vale. Hacha venenosa. La vara de ruida la mantenemos, creo yo. Uno menos. Uno menos. A ver, venga, va. Venga, Guy. Enseña de lo que vales. Tuma. Estamos tochos y ya veréis que al boss de esta zona lo hemos matado bastante rápido. Lo mataremos bastante rápido. Porque es bastante débil. O yo estoy malditamente fuerte. Lo cual no entiendo. O aquí hay enemigos muy débiles, tú. Bueno, está rápida porque estamos volviendo. Pero se nos perdona. Vale, es por aquí. Mira, el mismo tío que... Vale, ya no vamos a pasar rápido más, ¿eh? El mismo tío que la otra vez. El que era el boss de Finn. Vaya. De un golpe. Esto vaya. Muere. Ay, no muere. Y al hacha, qué guapa. Pues tengo como 20 elixires y luego 99 del resto de objetos. Así que bastante bien. Hay varios caminos. Vale. Creo que voy a ir para atrás. A este primero. Ciclo en tercer piso. Para investigar un poco más que nada. Como tengo un poco de tiempo. Uy, que a los demás no les ha fallado, ¿eh? El pestañeo ese, parece. O sí, no lo sé. No les hace nada. Guante de diamante. Nada por aquí. ¡Ah! Se me pasa solo, tío. Es que va. Dos arcos de fuego, no sé para qué. Y el muy diamante. Aquí está toda esta diamante, ¿verdad? Falla siempre. La seducción. Bueno, a veces no. Y me destroza. Porque mis personajes son fuertes y se matan entre ellos. Y se hacen un montón de daño. Entonces, si la seducción acierta, cosa que no suele ocurrir, me revienta. ¡Muere! Vale. Todo perfecto. Creo que esta es la vuelta, ¿no? Sí. Vale. No hay nada aquí abajo. Solo los dos objetos de diamante. Ese es por aquí. Parece que le puedes matar a golpes. Tardas más, pero no pasa nada. Unicuerno. Quita todos los estados alterados. No sé qué voz pone estados alterados. Cero move. Bueno. No pasa nada. Mira, la hecha sí que hace daño, ¿eh? Ahora. La mataogros al final no me pego contra ningún ogro después de tenerla. Pero creo que ninguno, ¿eh? Desde que la tengo no me pego contra ningún ogro. Así que... Muy útil. ¡Hala! Hay que ir pensando en usar... Más que las curativas y tal. A ver, por aquí. Nada. ¡Eh! Estoy volviendo. Si estoy volviendo, vale. Dos caminos. Brujo. Estos son los básicos, los que hay por ahí en... ¡Hala, drenaje! Otra cosa es que todos los hechizos se pueden hacer a todo el mundo. O sea, todos los hechizos se pueden hacer a... A varios objetivos siempre. Cualquier hechizo. Uy, la vida de Gai, ¿eh? Que más Firion ahora tiene más magia que María, ¿eh? Es curioso, curioso. Bueno, a mí va celular y ya no se ha venido qué inventarse. Plauta de aire entre un monstruo. ¡Ostras, es verdad! Ni me acordaba. ¡Hostia, el dragón! Eh... ¡Uh! ¡Eh, uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mal! ¡Mierda! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Puedo meter a Frisa. Esto ataca. Ok. Vale, no pasa nada. ¡Uah! No hace nada. ¡Ah! Vale, full work sí. Cómo mola la animación de Frisa, tú. Es una pasada. ¡Ha fallado todos! ¡Vaya, qué asco! No. Vale. Juramos un poquito. Vale, ahora ya va bien. Ahora hace más, leche. No ver en uno catorce. Bueno. Creo que no he puesto... No, no he puesto locura con nadie. Vale, voy a poner locura. Azema. Trescientos. Quita muy poco Artema, me parece. Hay que curar un poco también otra vez. ¿Acierta? Sí. Catorcientos. Vale. Vamos a probar a atacar. Se da y cuatro. No mucho. Siempre hace la nueve veneno. Fulgor muy bien. Bien. Hasta luego. Toma. Me ha habido muy de sorpresa, ¿eh? El dragonazo este. Pero bueno. Hemos subido niveles. O sea, sabía que estaba. La otra vez ya me pegué contra él, pero... No me acordaba que estaba ahí. De hecho, eso significa que estamos justo ante el boss. Vale, vamos a hacer... Curas varias con Firion. Y ahora... Éteres. Y a tope. De modo que habéis revivido a los dragos. Y ahora lograsteis llegar hasta aquí. Pero no sois más que unos gusanos. Y no merecéis siquiera que os aplaste con mi pie. Adiós. Cuatro. Bichos estos. Bueno, son bastante débiles estos. Nada. Dos menos. Otro menos. Au. Ocho. Qué triste. Hasta luego. A la próxima vuelves. Ahí viene otro igual. Igual. O sea, mola un montón porque... Veo que tenéis aptitudes después de todo. Veamos cómo respondéis ante esto. Y me manda otros cuatro. O sea... ¿Por qué mandarme cuatro? Me ha mandado cuatro. Los he matado sin pestañear. Me manda dos cuatro. ¿Is this a logic? ¿Is this a... An Emperor's logic? ¿Queremos que esta gente gobierne nuestros países? Vaya hombre. Ada. Hasta luego. Batalla contra el emperador. Ya me la sé. O sea... El otro me hizo nada más porque sorprendía las cosas. Asombroso. De veras. Parece que os he subestimado. Sentíos honrados por lo que voy a hacer. Acabaré yo mismo con vosotros. Toma. Vale. Vamos a empezar con coraza. Vamos con locura. Vamos con prisa. Y tú ataca uno de estos. A ver si lo matas. No lo matas. Toma. La prisa querría subirla pero... Es que tampoco hay... Bueno, la he subido. Fíjate. Escudo. Vamos con fulgor. A este. Vamos con Santos a este. Y tú ataca a este. Toma. Si que se nota en la... La locura, eh. ¡Hala! Muy bien. Artema. Fulgor. Santos. Ataca a este, eh. A ver si lo matamos. El emperador no ha hecho nada aún. Me podría haber centrado sobre el emperador, eh. Haberlo matado directamente. Es largo el hechizo, eh. Me cago en la leche. Freno nueve. Ah, fallaste. Cuño. Parece como que fulgor y... No sé si lo he dicho ya. Que fulgor y... Y... Y Artema están cambiados, ¿no? No sé. Parece como que están cambiados en el juego. Eh... Bueno, a ver si lo podemos pegar solo. A ver cuánto lo hacemos. Puma. Mil por aquí. 800 por aquí. Electro 10. Madre mía. Tremenda mierda de hechizo. 700 por aquí. Mil y pico por aquí. Y a hacer la mar. Podría hacerlo matar un turno. Bueno, en dos. Después de echarme los buffos. Ok. Maravilloso. Perfecto. Adiós, emperador. No, yo no moriré. Ah, efectos especiales. Ya pasó. Debemos regresar a fin. Han de estar esperándonos. No estará muerto. No estará muerto. Spoiler, no estará muerto. Bueno, no lo sé. Gracias a vuestro esfuerzo. Finalmente hemos derrotado al emperador. Gracias. El mundo estaba en tinieblas, pero ahora la luz está... La luz de la paz brilla nuevamente. Firion, María, Gai, Arturo. ¿Qué más podemos pediros? Las historias de vuestras hazañas serán transmitidas de generación en generación. Pero ahora, a celebrar. Mucha gente ha venido con la ilusión de conocer a los héroes que derrocaron al emperador. No quisiera defraudarlos. Y ahora el bailecito. Bueno, un montón el bailecito. ¿Firion baila con María? Me gusta más la... La... Leila. Parece más... Me recuerda más a Faris. María es más como... Como la chica del Faria Fantasy V. Ay, no me sale ahora. ¿Fina? ¿O algo así? No, no lo sé ahora. Es un vals, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entre Hitler y Gordon... O sea, sí que hay algo, ¿no? En plan... Están... Se van a casar o algo. Entiendo. Bueno, porque hay un montón de gente que quiero conocer. No tengo ni puta idea de quién es ninguno de esos. No han venido Zee ni estos. Damas, caballeros. El caballero negro, Leon, se ha declarado a sí mismo emperador. Han organizado el imperio Palamecia. Enviad a Torpas. Van a eliminarnos a todos. Leon no era el hermano de la... Hostia, se ha muerto. Se muere. Viene con un cuchillo en la espalda o algo este. No es posible. Leon. Scott Kennedy, ¿te imaginas? Matando zombis. Al caballero negro se le ha ocurrido al mirarse del trono. Leon, ¿el caballero negro? Pero pensé que era tu amigo, vuestro... Tu hermano. Amigo vuestro, tu hermano. Iré a verle. Le haré recapacitar. Ha de estar bajo el efecto de algún hechizo del emperador. Lo sé. Si has tendido al trono del emperador, entonces ha de estar el castillo Palamecia. El castillo Palamecia es una fortaleza situada en lo alto de las montañas. No es posible llegar a pie. Y yo pensé en dragón. En dragón, normal. Leon, ¿de verdad piensas que podéis ser enfrentados a hermano de María? Esta es nuestra batalla. Debes permitirnos terminarla. Esperaba que dijeras eso. Solo asegurado de regresar a salvo. Es una fortaleza inventable, pero el señor de Pablo no conoce el significado de esa palabra. Sé que puede infiltrarse en la fortaleza. ¿Y aquí con Pablo? ¡Aos pedo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué está aquí? Ah, vale. El emperador finalmente ha muerto. Pero ahora esto. Aquel caballero negro sabe lo que le espera. Aquel ciclón sí que me dio una paliza en Palum. Ay, creo que mi cuerpo no está para esfuerzos. Cid, ¿está bien? Estoy hecho polvo. Pero mi barco volador resistió y no se recibió ni un solo rasguño. Quiero prestaroslo. He dicho prestar, ¿entendido? Estaré esperando aquí por mi barco volador. Cid, 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 no, espera. Se ha muerto Cid. Primer videojuego en el que se muere Cid. Ninguno de otros se había muerto. ¿Verdad? En el resto estaba vivo en todos. En el 5 me suena que sobreviví yo. Ese fue el último deseo de Cid. Sabía que estaba muriendo y estaba preparado. Planeaba dejaros el barco volador desde que se dio cuenta. El amaba esa nave con todo su corazón y os la confío a vosotros. No lo olvidéis. La vez que entré en el castillo, utilicé una cometa y aterricé en el techo. La única forma de entrar es desde arriba. Desde el cielo. Creo que es el momento indicado, pero ese es el último regalo de Cid, ¿no? Vamos para allá. Y hasta aquí. Hasta aquí me di cuenta de que no se estaba grabando nada. Bueno, o sea, más adelante, ahora en un momento, pero... A partir de entonces ya no sé más. Vale, hay que ir a por el barco volador que está allá. Vale, creo que en barco llegaremos antes. El barco está abajo, ¿no? Sí. Estos, esos libros que me han dado, los vendía. Me dieron un montón de dinero, tío. Ok. Fuera. Cuántos objetos que no voy a usar nunca. Ahora entiendo por qué hay gente que no los coge. Porque, total, ¿pa' qué? La poquete de la opción de no cogerlos. Aquí es. Los pueblos, por cierto, todos los pueblos están destruidos, ¿eh? Todos. No puedes entrar ninguno. Salvo a... Salvo a Finn. Está... Abajo. Sí, abajo. Al sur. Y aquí estuve, aquí he estado un montón de tiempo mirando a ver cómo le echas a entrar. Pues si haces así, no te deja entrar. Si haces así, no te deja entrar. Si haces así, no te deja entrar. Pero es que es uno más atrás. Es desde aquí. Y yo no lo sabía, eso. Entonces, menudo horror. Bueno, ya estamos. Castillo Pramecia. Bichos. Juraría que he estado a tope de vida cuando he entrado. O sea, cuando he salido de... Me habrá pegado algún bicho. Shock. Ah, parálisis. No pasa nada. Creo que ya me he atacado. Llevamos 26 minutos. Aquí llevaba 40 en el otro episodio. Aún así me hubiera gustado que se hubiera guardado. Porque molaba más. El hecho de... Actuar por primera vez a un juego siempre mola más que si te lo conoces. Vale, hombre. ¡Hostia! Tuelen de piedra. Vamos a por las chicas vampiro primero. Hecho. Voy a atacar aquí. No, espera. Sí. Tú ataca aquí. Vale, un Fulgor. Tú haz un Santus. Y tú ataca a la otra. Mata a las dos. Que no me acuerdo qué hechizo hacían, pero era un asco. Si hay un hechizo que era un asco. Y este me veo que con solo físicos no lo voy a... O sea, le voy a atar un montón. Si le tiro magia, así no pasa nada. Bueno, lo mismo que al otro más o menos. Lo mismo que al otro golem. Tampoco cambia mucho. Toma. 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 Maravilloso. Hostia. Anda. Ah, me la liaron. Colacia de diamante. No. Esta sala no. Creo que he hecho un hechizo o algo. No sé lo que he hecho. Voy a equiparme a tope. Vale. Ok. A tope. Estos son los mismos que... Es el mismo bicho que maté en el... En el castillo de Finn. Antes era un boss, ahora es un pavo. Y un montón de estos. Ah, fallaste. Pues viendo la hora lo mismo me da para terminar este. Este es el 11, así que a lo mejor termino el episodio 12. Destripadora. Eso es un cuchillo, pero... No tengo ningún personaje de cuchillos. Toma. Ah, que se curaba. No, la vampira hacía un hechizo raro. De acuerdo. ¿Muere? Sí. Aquí sí que me gustaría investigar un poco porque... Creo que hay algún objeto guay. O no, no lo sé. Me. Pasamos rápido las magias porque... Total, es lo mismo. De hecho, las magias me parecen muy lentas. O sea, a ver, algunas son muy largas. Eter. También pasa lo del sistema de magia este que tiene. Ah, da igual. El sistema de magia este que tiene es que tiene eso. Que... Artema, por ejemplo, es la magia más poderosa y... Al fin y al cabo, cuesta uno de maná y la tiras en... Escúdete. Estos son más fuertes, eh. ¿Por qué el emperador no tenía de estos? Tenía dos mierda. De hecho, aguantan, eh. Él envenenó. Cuatro. Qué triste. Se me muere. El hacha, como revienta. Voy a hacer que cura. Pulgor, Santos y ataca. Cura diez. Qué regalo. Vale. No pasa nada. Antes del boss uso tres elixires y ya está. Si me sobran. Ole. Escudo diamante. Toma ya. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Este es resistente, eh, el caballero negro. Ay, no había visto. Es un caballero negro. Toma. Como el que vamos a matar. Ah, acabamos antes. Ah, está dormido el otro. Eh, arco de Yoichi. Ese es mejor, ¿no? Arco de Yoichi. Toma ya. El mejor arco, en teoría. No sé, en los otros Final Fantasy siempre es el mejor arco. Segundo piso. Ojo. No gano, eh, para puntos de magia. Con Firion. Es un horror. Ahora le daré Eteres. Toma. El arco. De Yoichi. Está fuerte, eh. Lanza de rayo. Uh, sombra imperial. Es como el fantasma de Zande este. Es el emperador, eh. Toma. 800. 200. El arco, tío. El arco de Yoichi. Va a fallar. Esa mola un montón la de muerte, eh. La animación de muerte. Pero ese arco, tío. Está rotísimo. Es la que más quita ahora. Como mola la cabera, tú. Está súper mal hecha. Tenemos una lanza para Arturito. Ok. Vamos a volver a ver. Vale. Está todo bien. Ah, vale. Estos hacían lo de... Mira, ves. Ahora tengo un confundido. Eh, vale. No pasa nada. Vámonos. Es que si aciertan lo del confu es un horror, eh. Mira, otra vez. Siempre le dan a Firion. Tiene... Tiene debilidad por las damas. ¿Dónde estoy ahora? Hostia. General. Este será tocho, eh. 500. Madre mía, el arco de Yoichi. Qué bien haber tenido a alguien bueno con los arcos, eh. Cuarto piso. Creo que estoy subiendo cuando tengo que bajar, eh. No lo sé. Bueno, no. Quinto piso. Hay que... Hay que subir. Nos hemos caído al primero. Hay que subir. Toma la lanza. Esa es. Solo necesitamos una buena espada y... Y alguna maza buena y algún hacha. Y todo va bien. Acero solar. Toma ya. Mira, reina la mía como la que matamos. Eh, vale. No sé hasta qué punto... Toma. Madre mía, tú. El acero Yoichi. El arco, perdón. El arco de Yoichi. Cómo regala. A tu casa. Dame ese acero solar, papá. Acero solar. A ver, a ver. Ay, qué guapo. Mola un montón. Súper raro. Uy, no lo hemos matado todos juntos. Armadura dragón. ¿Qué dices? Es mejor, eh. Ok. Ah, ahí están. Y aún me quedan 85 pociones. Sexto piso. Madre mía, la que te va a caer, chaval. Mira eso, qué guapo. Destripadora. Lo he dicho, es que eso es un cuchillo. Néctar divino. Oh. Elixir. 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 Oh, qué gracias. Ojo, qué bien. Tres elixires así de gratis. Ahora les estoy avanzando un poco porque... Para ir acelerando. ¿Qué dices? No hay nada aquí. No, no es aquí, entonces. Otro acero solar. Tiene que haber otro camino, entonces. Otra forma de subir al... Al piso 6. Seguramente. Uh. Hay que retroceder bastante, eh. Cuarto piso. Será por aquí. Vale. Las voy pasando porque... Total, estoy como retrocediendo. Y total, es que lo mismo todo el rato. Es como muera acero solar. Seguramente para el combate final le ponga ferio en dos armas. Dos espadas. Seguramente, eh. Porque con dos espadas... Aunque le vamos a tener de mago, seguramente. O sea que tampoco... Seguramente, seguramente, seguramente. Le vamos a tener de mago, así que... De hecho, salvo con el... Con el dragontino... Yo diría que todo es mago, eh. Bueno, no lo sé. Es que habrá que ver... Que hace más magia. Si que peguen con sus armas... Dependen las debilidades del bicho. Del boss final, final. 40 minutos. Ahora... En este momento, ahora en el episodio que grabé... Iba por... Entrando a Palamecia. Vale. Lo mismo. Ahora sí. Ahora estamos en otro sitio. Séptimo piso. Malamias. Ojo. Demperor. Ahora me curaré antes de entrar. Vamos a ver si hay algo aquí primero. Llama infernal... Flauta del aire. Llama infernal supongo que será lo mismo, ¿no? En plan... Bueno, vamos a usar tres. Uno, dos, tres, cuatro. Tendría que haberlo usado... Antes de entrar aquí. Ahora me volveré a cuidar. Joder. Tendría haberlo usado antes de entrar aquí, tío. Me he malgastado un montón de tal. Pero bueno. No. Nah, pociones no. Ultra pociones. Muy bien, pues para dentro. Voz final. Sabía que vendrías, Firion. ¿De veras piensas que puedes eliminarme? Basta. Los dos. ¿Por qué insistes en pelear, Leon? Palabras vacías. Gente débil. ¿Sabéis qué es lo que hace girar el mundo? El poder. Nada más que el poder. El trono imperial es mío. Las personas débiles no pueden vivir sin gente fuerte que las controle. Tienes titanes gobernando tu castillo. ¿Con cuántas vidas han acabado los rebeldes desde que se les ocurrió enfrentarse al imperio? ¡Hostia! Los delirios de grandeza no te hacen grande, Leon. Imaginarte, emperador, me resulta absurdo y divertido, pero nada más. Me azucara, ¿eh? Este mundo no puede tener más de un emperador. ¡Y ese soy yo! ¿Estás vivo? ¿Qué eres? No importa demasiado. El imperio ahora es mío y no tengo intención de delegarlo. Así que no estaba controlado por nada. Simplemente es como... Ah, pues ahora soy el emperador. ¡Hostia! ¿El imperio? Ya no me interesan esas nimiedades. Acabaré yo mismo con el mundo utilizando los poderes que adquiere el infierno. Vaya, esta vez es el infierno. Y tu sangre será la primera en ser derramada. Primero el caos, el infierno, la oscuridad, el poder de la luna, el vacío. ¿Esos han sido los elementos poderosos a lo largo de Final Fantasy? ¡Llamada al drago! Podéis utilizarlo para escapar. Arturo, ¿qué estás haciendo? ¡A full tetes! Te va a resultar difícil derramar la sangre de Arturo Céfiro, el último de los draconarius. ¿Sabéis qué? Entre nosotros cinco le damos una puta baliza al bicho este, ¿no? Eres un triste gusano. Haré que te arrepientas de lo que has dicho. Que el espíritu de los draconarius me dé fuerzas. ¡Todo el extra! ¡Arturo! Arturo ha muerto. ¡Joder, cuánta peña muere en este Final Fantasy y tú! Ha muerto un montón de gente, ¿no? En el tres y en el cuatro no muere nadie. En el cinco sí. En el uno tampoco muere casi nadie, creo, recordad. Bueno, o sea, el emperador murió, fue al infierno y adquirió poderes. Ese es el lore. ¿Explota esto o qué? Firion, ¿qué ha ocurrido? Tú, tú eres el cabellano negro. Nos debes una explicación. El emperador ha ascendido desde el infierno. ¡A tomar por el culo! Ha ascendido desde el infierno. Bueno, pues como que en su buen ascensor, ¿no? Arturo, quedó su vida para que pudiéramos escapar. Joseph, Minu, Cid, Arturo. Han muerto todos. Joder, gracias por recordarme quién ha muerto tú, pues me había olvidado. Joseph fue el monje que murió con la pola roca. Minu es el mago que murió rompiendo el sello. Cid murió por el ciclón y Arturo sacrificándose. Cuatro muertos, ¿eh? Joder. No sé si podría aguantarlo mucho más. Mientras el emperador viva, otros seguirán muriendo. Leon. Princesa, permitid que Leon se una a los rebeldes, por favor. ¿El caballero negro? ¿Uno de los rebeldes? Prefiero que lo decidáis vosotros. Leon, enfrentémonos juntos al emperador, por favor. María, Firion. De acuerdo. Toma. Pues... Vamos a volver a hablar con toda la gente, ¿no? Total, no voy a ir a por el emperador ahora. El emperador ha vendido su alma al diablo. ¡Hostia, que hay un diablo! Joder, a tomar. Madre mía, ya es la polla. Una vez los nuestros del infierno rompieron el mundo. Lograron entrar a través del paso llamado Pasaje de Jade. Me han dicho que en Misidia existe un lugar con ese nombre. Ok, a Misidia. El castillo que apareció cuando el emperador resucitó. Debe ser Pandemonium, la fortaleza del cielo del infierno. ¿Por qué cojones? En los mitos y cuentos de hadas de Kasuan. Hace mención a un pequeño lago en Misidia. Se dice que envían el infierno a aquellos que entran en el lago. A mí me está hecho en esta emisidia. Toda esa zona es el mar de Jade. Joder. Por cierto, este tío, ¿de qué va? Espada de fuego, hacha venenosa, yermo y diamante. A ver. ¿Qué llevaba? Espada de fuego. Espada envuelta en llamas. La cerosora es mejor. Entonces entiendo que él... La... La cerosora es lo mejor. Voy a llevarla con una espada, una espada y un hacha. Okidoki, pues... Próximamente el episodio final, creo yo. Iremos a Misidia. Voy a comprar todo lo que pueda. Cero guiles. Hostia, estaba a tope, ¿o qué? Es verdad, si no ha habido combate. Cero guiles no han editado, ¿no? De modo que esta guerra diréis... En fin, no se los estoy llamando estúpidos. En fin, por detenerme que volveréis vivos. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un aburuzo. No hay falta nada. Esto voy a por pociones. Voy a comprar todo lo que pueda. Todos elixires que pueda primero. ¿Puedo? Cinco. Vale. Eteres... Unos... Veinte. Y poco más. No me daban mucho más. Ultrapociones. El resto de ultrapociones. No, no es aquí. Es aquí. Que se me acaban. Veinticinco. Ok. Pues ya no puedo comprar nada más. Pues próximamente... Voy a llegar hasta Misidia. Para alargar un poco. Es que llevo 48 minutos. Voy a... Alargar un poco lo que puedo. Vale, hombre. ¿Puedo que casco en serio? Tío. Tío, acababa de... Acababa de dormir. Pues nada. Me toca otra vez dormir. Eh... Misidia. Vamos a encontrar al menos el... Pasaje de Jade. Ha dicho al este. El este es esto. Un lago... ¿Qué lago hay cerca de Misidia? ¿Esto de aquí? ¿Dónde está eso? Aquí está esto. Uy. Pues ¿dónde está? Dijeron al este, ¿no? Hombre, no se ve ninguna especie de... ¿Eso de ahí? Ah, puede ser eso. Espera. Vaya. Míralo, esto es. Perfecto. Bueno, vale. Este de Misidia, mis cojones. Está todo lejos. Pero vale. Bueno, pues próximamente en el siguiente episodio... Terminamos Final Fantasy 2. Estoy bastante seguro que en el siguiente terminamos. Y... Nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.